unidad didáctica 2 denominada límites que va a aprender usted aprenderá a nivel general a calcular el límite de una función utilizando la técnica adecuada de forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño reconocer el concepto de función como una relación modelar situaciones físicas por medio de una función analizar la línea recta como una función determinar la ecuación de la recta bajo diferentes condiciones analizar el comportamiento de una función en un intervalo dado vislumbrando la importancia de la manipulación de las propiedades de los intervalos e inecuaciones operar intervalos e inecuaciones aplicando los procedimientos matemáticos establecidos reconocer los tipos de funciones aplicadas en situaciones reales determinar los interceptos simetrías y asíntotas de una función representar los tipos de funciones de forma gráfica identificar el dominio y rango de una función de forma gráfica calcular en una función el dominio y el rango reflexionar acerca de la importancia de las funciones y la ecuación de la recta en la ciencia cómo lo va a aprender aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación estableciendo la continuidad de una función conociendo los límites indeterminados y al infinito deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje tía de carácter formativas y sumativas tenga presente que al inicio de esta unidad llevar a cabo la actividad de ea e denominada confrontando mi saber que busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas y aprendizaje formativas al final de esta unidad también realizará la actividad de ea e denominada reconociendo lo aprendido en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas los límites nos permiten analizar el comportamiento de una función cuando tiende a un valor establecido de la variable independiente por debajo y por encima del mismo valor e incluso cuando el valor tiende a cero o infinito o cuando el valor de la función está indeterminado y nos permiten determinar la continuidad de una función en un valor establecido la unidad didáctica se centrará en la determinación de la continuidad de una función y en el cálculo de límites indeterminados y que tienden a infinito después de abordar las temáticas propuestas en la unidad estará en condiciones de establecer la continuidad de una función y calcular límites indeterminados o cuando tienden a infinito para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las propuestas en la unidad didáctica para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros las tareas y las encuestas que se han dispuesto a fin de desarrollar los contenidos planteados alcaldía de medellín cuenta con vos